Y frente al señor John Frey Pacheco Márquez, la medida de aseguramiento pondría el artículo 300A de los numerosos segundos de detención preventiva en la residencia señalada por el dictado. Ocho de los nueve integrantes capturados del grupo delictivo El Combo de Villa fueron enviados a la cárcel y uno más quedó bajo detención domiciliaria en Valledupar por su presunta participación en hurtos y atracos en varios sectores de la carrera cuarta de la ciudad. Según investigaciones, el grupo también estaría involucrado en agresiones a taxistas y en la instrumentalización de menores de edad para cometer delitos. En el cual se realizaron 13 diligencias de allanamiento que tuvo como resultado nueve capturas por orden judicial, una ofensiva conjunta contra el hurto en todas sus modalidades a una desarticulación de la banda delincuencial conocido como El Combo de Villa. En esta operación se logra impactar a la Comuna 2, Barrio Villa del Rosario, Villa Castro, Barrio Sicarare, Mayales, Candelaria Sur, Santa Rita, Las Palmas y el sector conocido como Cola de Caballo. Estas personas presentan anotaciones por los delitos de hurto calificado, concierto para delinquir, porte de armas de fuego, fuga de presos, lesiones personales, violencia intrafamiliar, violencia contra servidor público y el delito de receptación. Esta actividad investigativa que data ya de más de tres meses con nuestra Fiscalía General de la Nación, se logra establecer que estas personas eran las responsables de cometer hurtos, especialmente denuncias aquí en la ciudad de Valleupar de delitos cometidos por la avenida, por la carrera cuarta. Igualmente estas personas también son señaladas de instrumentalizar a menores de edad para la comisión de delitos, así como hurtos que estaban conmutiéndole a los taxistas. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.